Por esas calles del amor llegaste a mí De Navidad y tu piel estaba en tu flor Camino de luna, ya llamo tu pecho Y atiendo tus ojos Y noche de negro y mi vida Está yo en mi vida Corazón sediento, vacío de amor Bueno, fiesta de Santa Rosa, otro año más Un centro vecinal muy activo Que de alguna manera ha marcado el rumbo, ¿no? A otros centros vecinales en cuanto a la unión, los proyectos Desde hace muchísimos años, bueno, hoy integrado Y en esta fiesta de Santa Rosa Que la tuvieron que, bueno, la tuvieron que meter acá en el salón de ellos, ¿no? Las condiciones climáticas, bueno, no permitieron que hicieran los juegos Bueno, mucho de lo que suele haber en esta fiesta que desde hace muchos años se realiza en el barrio Bueno, vamos a escuchar el grupo musical Vamos a estar con algunos de los referentes En este almuerzo, ¿no? Que vemos que los vecinos están compartiendo Bueno, la venta de números también, algunos sorteos Y la convivencia de los vecinos del barrio También hay gente de otros lugares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!